Tal como estaba previsto, la unidad educativa Réplica Manta se llevó a cabo el proceso de inoculación de primera y segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. Vine acá por primera vez y para qué, bien atendido, gracias a Dios. ¿Y fue rápido? Sí, rápido porque no he estado ni media hora. Muy bien, rápido. Sí, yo lo veo rápido. La atención fue buena, mi mamá la vacunaron enseguida y hasta aquí salió todo bien con la dosis que le pusieron. También hubo quienes denunciaron que por varios días han estado buscando acceder a la segunda dosis de Pfizer, que se empezó a aplicar a quienes tienen entre 30 y 40 días de espera para completar su esquema de vacunación. Estoy acá justo unas seis veces. ¿Buscando la segunda dosis? Buscando, vea, la segunda dosis, aquí está el papel. Y nos dice, vea, vengas el primero de junio. Luego la otra semana, luego la otra semana. Y ahorita me mandan acá, atravesando todo y todo eso. No puedo ni viajar a Quito porque tengo que viajar. Y me tienen de allá para acá. Mis señores... Cuando he llegado yo allá y he tenido que venirme caminando para no pagar otro taxi más, ¿no? Entonces con todo ese esfuerzo, ese sacrificio, uno llega aquí. Y ahora nos dicen que con esta fecha no puede. Me toca prenderme la segunda dosis de la Pfizer. Pero me dicen que regrese de aquí al martes, miércoles, jueves, que no hay día. Oigo los comentarios de que hay algunas vacunas que se están acabando y que tenemos que esperar. Usted sabe que la Pfizer tiene un tiempo. Alrededor de unas 2.000 personas están como grupo de priorización para recibir la segunda dosis de Pfizer esta semana. Por ejemplo, del día 21 al día 28, esperar hasta las siguientes semanas para ir saliendo de este grupo rezagado, que es un grupo importante, para que ellos ya vayan recibiendo sus dos dosis de vacunación. En Manta, la unidad réplica será el único punto de vacunación. A este trabajo se sumarán brigadas móviles cuyo cronograma estaría definido la próxima semana. Gracias. Gracias.